Hola mis amigos de Buenos Días Latino por Mira TV, mi nombre es Erick Guillén y les presento el segmento de arte y cultura. Hoy me encuentro en el círculo cubano aquí en la ciudad de Tampa, un lugar reservado de la época para reuniones de cubanos inmigrantes. Ahora les invito a conocer un poco más de su historia, acompáñenme. El círculo cubano se encuentra en el interior de este histórico edificio, localizado en Pell Avenue y 14 Street en Evo City. Construido en 1917 por el arquitecto Malachi Leo Elliott, de origen neoyorquino, el círculo cubano fue un lugar reservado para reuniones de inmigrantes cubanos. Todos los domingos se llenaba esto de socios y los que no eran socios, los que pagaban para entrar. Y tenían cerzueras y bufos y teníamos comedias, teníamos La Viuda Alegre, por ejemplo, que fue una de las obras más lindas que he visto yo cuando yo era un niño aquí, que siempre se me quedó la música en la mente. El teatro es un símbolo del edificio y del esfuerzo que está haciendo la fundación, que es el dueño del edificio, el Cuban Club Foundation, que ha estado encargado de la obra de restaurar y preservar el edificio para generaciones del futuro. El 5 de noviembre de 1972 fue introducido en el Registro Nacional de Lugares Históricos. Dentro de dos años, en el 2017, este tesoro de la arquitectura de la época estará cumpliendo 100 años. El vitrado representa el escudo cubano de batalla, que fue un símbolo patriótico durante las tres guerras de independencia cubano. Se dedicó en el edificio en el año 1917, el mismo año que nació nuestro amigo Raúl Lavín. El edificio está acercando a su centenario en el año 2017, igualito que Raúl va a cumplir su centenario en ese año. El círculo cubano está abierto para el uso para la comunidad, como siempre ha sido durante sus 98 años de edad. Aquí tenemos eventos como conciertos musicales, bodas, exhibiciones artísticas, toda clase de eventos culturales. Y bien, mis amigos, ha sido un recorrido colmado de historia aquí en el círculo cubano, de una historia que aún podemos palpar a pesar de los años. Y me quiero despedir aquí frente al buzo de José Martí, porque él fue pieza importante en las guerras de independencia por una Cuba libre. Llegó aquí a Iborcite buscando apoyo financiero y lo tuvo, de cubanos inmigrantes y dueños de fábricas de tabaco. Por eso, podemos decir que la ciudad de Tampa fue cuna del inicio de las guerras de independencia contra el imperante yugo español de la época. Reportando para Buenos Días Latino por Mira TV, en el segmento de Arte y Cultura, Eric Guillén.